¿Cuánto atraso hay? Me dice, me querían quitar el sombrero, que yo no entrara al Palacio o a la Cámara de Diputados con sombrero. Dije, no, voy a entrar con sombrero. Y hubo un intento para quitar el sombrero. Digo, si me quitas el sombrero, como yo soy la autoridad, soy el presidente, te voy a sancionar. Y dice, ya no se atrevieron. ¿Pero qué cree que me hacen? En Lima, cuando voy caminando, los pitucos, ya tenía tiempo que no escuchaba. Yo, ese término, pituco o pituca, que es como los fifís, el equivalente. Dice, paso y se tapa la tariz. Le digo, de eso no te preocupes. Tú eres un dirigente, surgió del pueblo con mucho orgullo y a lo mejor te va a servir el que yo te cuente que el mejor presidente de México era un indígena zapoteco, Benito Juárez. Y las pitucas de su tiempo, cuando iban al baño decían, voy al Juárez. Todo eso lo padeció el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país.